Buenas tardes, traen a la número 4 primero, Cruising Dance, la de Jeremia O'Dayer y con Fegher Lynch. Está cuadrando en este momento. Ya lo está haciendo y cuando lo haga, Ilchester Shearer, la de Jeremia O'Dayer, también con Sheldon Russell, será la partida. Ya cuadró, atención, segundos apenas. Arrancan las competidoras de la Water Reward Smart Hallow Stay. Bastante pareja la partida. Viene rápidamente por el centro de la cancha, Cruising Dance, a tomar la punta, ataca por dentro. La yegua Positives se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte central de la cancha. La yegua Summer Fortune, en el cuarto por la parte externa, Ischester Shearer. En el quinto intenta meterse en la pelea por la parte central de la cancha. La número 5, la yegua Steel Alive, junto al 2, la yegua Cofactor. Más atrás aparece el 7, Always Something, mientras que la número 3, Locky Trinity, está en la última colocación. Domina Les Tye Positive, está adelante por tres cuartos de cuerpo sobre Cruising Dance, que está en segunda, en 22-1. El parcial para los primeros 400 metros. Summer Fortune está tercero en el cuarto, Ischester Sheetan. En el quinto mejora bastante por dentro Cofactor, que es movida por Joey Bravo y trata de buscar un pase. Luego intenta mejorar por la parte externa la yegua a Locky Trinity, cuando van a ingresar ya a la recta final del Oral Park. Se complica la yegua, hasta seis yeguas con posibilidad de ganar. Domina el 4, la número 4, Cruising Dance, ataca por la parte externa Cofactor y hace lo propio Locky Trinity. Locky Trinity, Cofactor vienen a decidir la prueba, domina Cofactor por dentro. Locky Trinity por cuarta línea, trata de buscarlo. Cofactor está en punta, Locky Trinity por el segundo, pero les gana la tordilla con Joey Bravo. Gano Cofactor, segundo Locky Trinity, tercero para Stila Knight, cuarto para el uno.